Tras la apertura del mercado chino a la producción de quinoa de Bolivia, las exportaciones del grano de oro al gigante asiático se han disparado hasta junio de esta gestión. Los volúmenes de venta se han multiplicado por cinco respecto a toda la gestión pasada. En el marco de los acuerdos bilaterales suscritos entre las autoridades de Bolivia y China, en junio del 2018, las exportaciones de quinoa en grano y hojuela han ido en aumento desde finales de esa gestión. En 2018, por ejemplo, Bolivia exportó a ese mercado 148,2 toneladas del grano de oro por un valor de 418,575 dólares. A junio de este año, la situación ha cambiado radicalmente debido a que el producto alimenticio ha empezado a tener una elevada demanda por parte de los consumidores chinos, según datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística. Al primer semestre de esta gestión 2019, se ha exportado al gigante asiático unas 764 toneladas del grano por un valor de 2,16 millones de dólares. El volumen es cinco veces más alto respecto a todo lo comercializado en la gestión pasada. China ha empezado a subir su demanda y ya se ubica entre los 10 países que más pedidos hace de Bolivia.